de vuelta Mirá Crivelli con el Fiat Uy, en plena recta, no, cuidado No, que hicieron en plena recta chicos, no en plena recta, no se pueden tocar, no, se armó una carambola de milagro, ay, ay, ay ahí está Bodorato se calentó, están locos dice, ¿qué pasó? Se pelean todos, mirá, a ver, ahí vienen Es que no vienen pegándose de la cuna No, no, Crivelli viene como para pasar Ahí ya se enganchan, uy, no, lo ganchó Marcelo, bueno, está recontra caliente Cristian Bodorato en vioneto, ahí está su señora Qué macana Ya de tu madre, Crivelli ¿Qué pasó con Crivelli en la maniobra en la recta? Voy a decir algo bien traverso, con un pendejo pelotudo que te pega en la mitad de la recta en el medio de la puerta Entonces se tiene que morir, tiene que ir a correr en karting La reconcha puta de su madre Bueno, bueno, traverso en uno solo Tranquilo, Cristian Saludos a mi mujer, a mi hijo Que estoy bien Tranquilo, tranquilo Tranquilo, cuando se le pase la calentura Bueno, ahí está Cristian Bodorato, me gané todo ¡Cambio de la punta!